Hola amigos de Gol México, la Liga MX, por ende el fútbol mexicano, no solo manda sino que domina en el nuevo ranking publicado por CONCACAF, esto por encima la MLS. La confederación presentó su nueva lista de posiciones, recordando que este será publicado y actualizado después de cada competencia internacional y que servirá a la Liga MX, MLS y demás ligas de la zona para determinar cabezas y posiciones en torneos como la Liga de Campeones de CONCACAF. En el ranking publicado este día por CONCACAF, se puede ver que la Liga MX logró un total de 9.852 puntos por encima de la MLS, que logró 9.732 puntos. Esto pese a que Sadley Sonder del fútbol de Estados Unidos es el vigente campeón de la zona y podría ser que esta liga esté en la posición de honor. El fútbol mexicano encabeza la lista, luego la MLS y en tercer lugar se encuentra la Liga de Honduras. A continuación, escuchemos la reacción de la prensa costarricense. Está leyendo aquí una nota de CONCACAF, donde dice, CONCACAF lanza el nuevo ranking para clubes y ligas de la región. Lo publica, dice, actualizado el 16 de mayo de 2023. Eso quiere decir que hoy. Dice que los clubes recibirán puntos por partidos internacionales y domésticos oficiales. El sistema dinámico determinará a los cabezas de serie para los sorteos de Liga de Campeones de CONCACAF y las nuevas copas regionales. Dice así, ¿Cómo funciona el nuevo ranking de clubes de CONCACAF? Como punto de partida para el nuevo ranking, los clubes masculinos de la región han sido clasificados en función de sus resultados desde el 2017 en las siguientes competiciones oficiales de los clubes internacionales y domésticos. Liga de Campeones de CONCACAF, copas regionales de CONCACAF, ligas profesionales de primera división domésticas, copas de las asociaciones miembros, copa mundial de clubes de la FIFA. Los partidos de esas competencias en la temporada 2023 y en los próximos años se seguirán utilizando para determinar el ranking de cada club. Dice, el nuevo ranking de clubes de CONCACAF está disponible aquí y dice que el ranking, el número uno de ranking es el equipo de Monterrey de México, de la Liga MX. El dos es el América, el tres Los Ángeles FC en la MDS, el cuatro las Chivas de Guadalajara, el cinco Tigres de México, sexto aparece Pachuca, séptimo aparece el León, donde milita Joel Campbell, el octavo es el Toluca, el nueve es el Philadelphia Union y el diez es el Seattle Southern. Esto así está del uno al diez. Aquí seguimos bajando y buscando equipos. Pero del uno al 38 solo hay equipos estadounidenses y mexicanos. Sí, sí, aparece el equipo en el 39 aparece el Olimpia, el mejor ubicado, ¿verdad? El Olimpia. Así que le ha ido mejor. Le ha ido mejor, ¿verdad? Le ha ido mucho mejor al Olimpia. Y después aparece el Deportivo Zapriza en la posición cuarenta y seis. Zapriza, recordar que son de competiciones del dos mil diecisiete a la fecha. Zapriza en la posición cuarenta y seis, Comunicaciones en la cuarenta y siete, y Liga Deportiva La Junense en la posición cincuenta y uno. Entonces, los primeros de CONCACAF son Olimpia, posición treinta y nueve, Zapriza, posición cuarenta y seis, cuarenta y siete para el Comunicaciones, cincuenta y uno para Liga Deportiva La Junense y cincuenta y tres para el equipo de El Motagua. El Club Sport Herediano está en la posición cincuenta y siete. Es el ranking que hoy hace oficial, oficial, perdón, la CONCACAF, así que el número uno, reitero, es Monterrey, que Monterrey ha ido Monterrey. Sí, que ha ido a varias finales, ¿verdad? De Mundial de Clubes, ha estado ahí en semifinales y finales. Segundo es el América y aparece el equipo de la Olimpia como el mejor ubicado de centro. Pues sí, me parece que es lo más lógico de la Olimpia que ha sido, Julián, el equipo que mejor ha representado Centroamérica en nuestros neos internacionales. Y de hecho, también se ve, hay un ranking de ligas, o sea, ligas tal cual de cada país. La primera es la Liga MX, la segunda es la MLS, la tercera es la Liga Nacional de Fútbol de Honduras y en cuarto lugar viene la primera edición de Córdoba. Está mejor, sí, es que Honduras le ha ido mejor que nosotros. Está mejor Honduras. Sánchez, el final de España vino de sacar, sacó al Cartagena, el herediano, ¿verdad? Nos extrañemos de que salgamos así en el ranking. Sí, tiene 9.380 puntos, la Liga de Honduras y la Liga de Costa Rica 9.220. Así está el ranking. Y dentro de los detalles importantes, después aparece la Liga de Guatemala, la Liga de Canadá, la Liga Panameña, que es la séptima, aunque han participado ahí habitualmente, ¿verdad? Normalmente en los torneos de CONCACAF y después aparece el Salvador, Nicaragua, Jamaica, Haití, República Dominicana, pues bueno. Es un ranking del 1 al 14 de las mejores ligas, donde por supuesto la Liga MX es la número 1, pero, 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 tiene 9.852 puntos. La MLS tiene 9.732. Pregaditos. 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 Además, siempre este tipo de ranking es una fórmula muy extraña, ¿verdad? Y compleja de, de ver cómo suma usted puntos. Bueno, está. Además, veámoslo en la serie de países, ¿verdad? Sí. Depende contra quién jugás, si estás un equipo que está mejor que vos en el ranking, si no, si es una Liga que está mejor, ahí te va dando puntos, pero sí me parece lógico, Andrés, muy lógico que hoy Honduras esté por encima de José Felipe. Sí, dicen aquí, ¿cómo funciona el ranking de las ligas? Además de un ranking de clubes, CONCACAF está lanzando un ranking de las ligas para determinar la fortaleza de las ligas profesionales domésticas en función del desempeño de los clubes en competencias internacionales. Para el ranking de ligas, solo se consideran los partidos internacionales y los partidos de la Liga de Campeones de CONCACAF otorgarán el doble de puntos en comparación con las copas regionales de CONCACAF. Es decir, aquellos que están en la Liga de Campeones de CONCACAF sumarán el doble de puntos que aquellos equipos que estén, por ejemplo, en Liga CONCACAF, nada más. Sí, sí, imagínate, ¿cómo le va a los clubes? Bueno, en este caso no le va a la volencia. No, 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 pero la Liga, la Liga tiene doble puntaje. Sí, sí, sí. Y equipos como Cartaginés y Herediano que estuvieron en la edición anterior no pasaron de Liga. Sí, sí. Sí, el nuevo ranking de clubes se basa en las actuaciones de los clubes en competencias internacionales y domésticas oficiales, mientras que el ranking de ligas solo se consideran partidos internacionales. Interesante, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante, así que bueno, es la información que viene de CONCACAF para el nuevo ranking, así que bueno. Olimpia es el equipo número uno de Centroamérica. El equipo... De los Leones. De los Melenudos. El equipo Alba. El equipo Alba. De El Olimpia. Para que saquen pecho los hondureños. Sabe ahí. Ok. Así para que todos los hondureños quieren venir a jugar aquí, pero bueno. No, no. Pero eso fueron otras cosas. Sí, sí. Ahorita dicen, a lo más que esto no sirve. Ah, sí, 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 sí. Que la Liga de Panamá es mejor que la Honduras. Exactamente. Exactamente. Como dicen que la selección de Panamá es mejor. Sí. No. 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 No